La menor es tan acelerada, la menor es tan tan tranquila La menor es tan acelerada, la menor es tan tranquila La menor es tan tranquila, la menor es tan tranquila La menor es tan tranquila, la menor es tan tranquila La menor es no quede hacer que nada, que aquí siempre lo quede y la dejan frecuencia Dale para el fuera, viga en su lugar, dice bachó su uniforme a la raíz y se para el vial Cúrame la casa, dije que son terroristas Como dice mi abuelo, ya se viste, no está encima Se tira para la bomba, para el que yo brille Y el tío que le dice, no me escucha como es Sale de su casa con su flow y se la pide Y dice, tipo está bueno, siempre es el día No sabe lo que pasa si el tipo tiene sida Porque lo que llega es leche en la barriga Lo que le está tronchando, te está cargostando Y la hija y la vecina se la están mandeando Y la hija y la vecina se la están mandeando Tan racial, tan asfera, tan racial Tan acelerada, tan racial, 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 tan racial Desde que tiene 11 años de tan acelerada Porque no con ella ni su madre ni su papá No se puede dejar a la boya, siendo adulto pa' su padre Y el tío que se llama tomando amor que tú los traes Una buena taza, pegando y cambiando Con ella con el tío y su tío y repitiendo Y la hija y me da una sonrisa Y pensado en el otro se lo hace como Alicia La menor es tan tan racial La menor es tan tan acelerada La menor es tan tan acelerada La menor es tan tan acelerada Y a la menor es tan racial Y a la menor es tan racial Tan acelerada, tan racial, 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 tan racial de las penores le mantienen a sus hijos, hacen una escuela, así que estudiando y creyendo, todos van a decir solamente yendo. No me lo recantan, gran vida, no me lo recantan, gran vida, no me lo recantan, gran vida. Mensaje de conciencia, respuestas de los tigres, que los menores son documentos con los cigales, peligros, ya ustedes saben que lo que es, exitapia, el pelabán en abascana, con mi son, el cerebro musical, sabaneta.com, la página más rancía del ciudadano, zona norte, Gustavo remitiendo manos con caena, la gente de la aburrida abascana, likey, booky, que los menores, activo, ya. Una aburrida, mi gente, ya por el parte, una aburrida, fuerte. Suéltame bien, vamos.